y la verdad es porque aquí es en mi otra cuenta y donde donde yo graban los vídeos es en en conciana en river bot y comentamos aquí pero es para ser mal así no se me cayó el móvil aquí no tengo el zoom ok a ver si vení pelotudo a ver ah mira la rata chicos es que no se ponen díganme en los comentarios porque me pasa esto y esto también no mamá es mucho que sabe yo es una bella no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vení pelotudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!